Muchas gracias Moni, vamos a platicar de lo que realizó ayer por la noche Coldplay en este primer concierto de los cuatro que tiene programados para dar en la Ciudad de México. Vaya fiesta la que organizó la banda británica alrededor de 65 mil personas en esto que llamaron un viaje galáctico con muchos colores y todo este sentimiento siempre de empatía, solidaridad, que pues realiza Coldplay en un espectáculo inmersivo con pantallas gigantes, fuegos artificiales, iluminación sincronizada, pelotas, globos, la presencia de este señor que ha demostrado tener un gran corazón compartiendo escenario en donde quiera que esté no solo con artistas sino también con su público. Y sabe que hicieron, pues uno de los momentos más emotivos, pues puso a cantar a todos Amor Eterno de Juan Gabriel, cambiándole la letra un poquito para realizarle una carta de amor a los capitalinos. Así que pues esperamos que todos lo tomen como un homenaje y no como una alteración de la obra del cantautor mexicano. Amor Eterno de Juan Gabriel, cambiándole la letra un poco para realizarle una carta de amor a los capitalinos. Bueno, ahí está. Y en entrevista en nuestro país para nuestros compañeros de Azteca Monterrey, dos de sus integrantes hablaron justamente del cariño que sienten por el público mexicano y la energía de nuestros, bueno, de todos nosotros en los escenarios y en el público. México es siempre un lugar tan maravilloso para nosotros, los fans son tan pasionados, siempre son tan agradables y sabemos que los concertos van a ser genial cuando llegamos a México. Nosotros siempre amamos a empezar las touristas en Latinoamérica porque nuestros fans en Latinoamérica son los más loudestos, son los más cantos, son los más cantos. Y me siento que hay tanta energía aquí y tanta pasión, y siempre se siente como un gran... Pero siempre amamos a venir aquí y no creo que eso va a haber cambiado.